¡Veterinaria AVE de Irapato, Guanajuato! Como siempre en los mejores eventos y presente hoy en este día, ¡Veterinaria AVE de Irapato! ¡Todo lo mejor para sus caballos! ¡Veterinaria AVE! ¡Veterinaria AVE de Irapato! ¡Veterinaria AVE! ¡Gracias! 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 Alabama, lindo estado, ¿hasta dónde va el corrido? Para una cuadra famosa, que a pulso no ha merecido A tres ranchitos selen, jugadores distinguidos Una tarde platicando, cinco socios la formaron Fueron Antonio y Jesús, Dinosanto y Epipanio Pa' tener su propia cuadra, juntos al ruedo le entraron Sin tener ni una experiencia, un par de cuacos compraron Así empezaron su historia, con su pel todo lo alto